Hey, ¿qué pasa peña? Mirad, este libro titulado El demonio, realidad o mito me lo hizo comprar una profesora de religión después de que hiciese unas cuantas trastadas, porque creía que yo tenía el demonio dentro. Esto es real, ¿eh? Peña, os lo juro. Incluso llegó a tener una reunión con mis padres que, pff, a saber qué les contaría. Pues imaginaros mi sorpresa cuando me entero que solo 10 años después de esa anécdota, que luego desarrollaré más, a una chica de mi instituto la practicaron 13 exorcismos. ¿What? En ese momento se me vino a la cabeza a mi ex profesora de religión. Entré al periódico y, pff, efectivamente, no solo estaba en el ajo, sino que muchos familiares de la víctima la señalaron como la que movía los hilos. Estáis flipando, ¿eh? Vaya salseo. En 2022 algún iluminado pensó en hacer una película sobre el tema, y como me conozco esta historia de primera mano, ya que fui alumno de una de las principales sospechosas, creo que hacer un vídeo de este tema puede resultar nutritivo. Además la conocía bien porque me enviaba dirección cada 2x3, y yo qué sé, llámalo vendetta. Pero en este vídeo os hablaré de la versión que se dio en la película y luego os contaré la oficial, y si da tiempo, mi experiencia. 13 exorcismos se inicia con un texto que nos dice que los exorcismos son reales y que esta obra está inspirada en los últimos casos de exorcismos documentados en España. Nah, milongas. Lo cierto es que es un estratagema legal para saltear una posible demanda de la familia. Decidieron cambiar la historia, aunque sigue plagada de referencias al caso real. La peli nos sitúa en una ciudad de provincias, como Burgos, en el seno de una familia católica, no como la mía. Laura quiere salir de fiesta, pero su madre se lo prohíbe, así que desobedece la orden y se escapa para juntarse con su mejor amiga, Mire. Ella ha preparado una fiesta privada en una casa abandonada junto a otros dos chicos. El lugar elegido es una mansión de un médico, que asesinó a su mujer y a sus hijas. Y deciden invocar su espíritu, solo por las risas. Y ya sabéis qué pasa con estas cosas, ¿no? Bueno, pues que al final de la sesión un demonio entra en Laura. Su amiga la lleva hasta su casa. Los padres de ella, al verla a medio inconsciente, creen que se ha emborrachado y deciden castigarla cortándola el pelo, para así purificar sus impurezas. La escena sirve para ver el ambiente opresivo y ultracatólico en el que vive la chica. Al día siguiente van al cementerio, donde está su hermano mayor, que falleció en circunstancias desconocidas. Y tras eso, acuden a misa, donde directamente entra el confesionario. Allí escucha la melodía que silbaba el médico antes de eliminar a su familia y se pone nerviosa. Su madre, gracias al fervor ultracatólico, empieza a sospechar algo. Aunque el que sí que presiente algo maligno es el nuevo párroco de la iglesia. Atenta Peña, que este señor existió en la vida real. De hecho, es el que hizo los exorcismos. Su nombre es Jesús Hernández Sahagún. Si necesitas alguna cosa, cualquier cosa, sabes que el señor tiene las puertas abiertas para sus siervos. Y parece que también quiere meter su pequeño demonio dentro. Sea como fuere, esta frase nos confirma que el tipo es un cura real y no un impostor. Al día siguiente, ojo, que entra en escena mi profe de religión. Y no, no éramos 20 en clase, éramos como 35, al punto que las mesas se ponían de a dos. Bueno, da igual. Lo importante es que Laura, en mitad de la clase, tiene unas alucinaciones. Algo que llama la atención de sus compañeros de clase que empezarán a hacer la bullying. El delirio concluye con la chica en el pasillo, agrediendo a la profesora de religión. En ese momento, entra un personaje que no existía en la vida real, la psicóloga del instituto. A la profesional la confiesa que estuvo en un ritual satánico. Una noche, cuando Laura vuelve de estar con sus amigos, se encuentra con su profe, cerca del portal de casa, donde la da una chapa gigante y perturbadora sobre la castidad. Al llegar a casa, mientras está en el baño, el demonio vuelve a atacarla, haciendo que vomite pelo. Dato interesante, guardadlo. Y a partir de este momento, su vida en el cole empieza a ser un infierno, por culpa de los compañeros que están mandándole notitas sobre sus rollos. Digo sus rollos porque en ningún momento se sabe por qué la están haciendo bullying. El demonio se pone en plan justiciero y ataca al chico. En una escena que le sirvió para estar nominada a los mejores efectos en los Goya de 2022. Y lo digo porque no tiene más escenas donde se puedan ver muchos efectos, así que tuvo que ser por esto. Yo qué sé, supongo que decide poseerla en ese momento porque el tipo es bien celoso y solo permite que él haga daño, no lo sé. No tiene mucho sentido, esta alianza demonio Laura por la justicia escolar. Cuando despierta de la posesión, está en el hospital, al lado de la psicóloga de Listy. Sí, claro, haciendo horas extras. Sin lugar a duda, esto que acabamos de ver es el punto álgido de toda esta fantasía. Allí, la trabajadora social da una lección salvaje de cómo no se debe de tratar a un paciente. Haciéndola sentir loca y de rebote, tiene una conversación con la madre, donde acaba gritos con ella, rompe el secreto profesional y cuenta que su hija estuvo haciendo una ouija. ¿Eh? Para eso había estado haciendo horas extras. Mientras discuten, el demonio ataca por, yo qué sé, cuarta o quinta vez a la niña, haciendo que ahora se dé sangre. ¿Visteis la cantidad de líquido que ha perdido? Dios, tenemos un milagro. Como sigue viva, deciden hacerle un escáner donde descubren que se ha comido 20 crucifijos. En ese momento, el padre realiza una pregunta que todos nos hicimos. ¿Y cómo ha podido tragárselos sin hacerse daño? Es más, ¿cuándo se los comió? El guionista tiene lagunas mentales o de nuevo, es un milagro. Ey, 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 y esta escena tiene algo maravilloso. Prestad atención al padre de espaldas para que no se vea una actuación que es Dios de Oscar. Mirad, mirad. ¿Cómo ha podido tragárselos sin hacerse daño? En casa hay una reunión entre mi profe, el párroco que casualmente es exorcista, y los dos padres. Creo que vuestra hija está poseída por el demonio. El sacerdote lo tiene bastante claro. Toca ponerse el alzacuellos de acción. Aún así, va hasta el hospital para corroborar sus sospechas. Al entrar en la habitación, bendice el suero. Una gota santa llega hasta el sistema circulatorio de la niña, que empieza a convulsionar. La señal es clara. Está poseída. Hay que hacer algo con eso. Por eso la sacan rápido del hospital y la llevan hasta el hogar familiar, que han estado preparando para el exorcismo. ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues acolchando el radiador y grapando las cortinas a la pared. Tienen tanta prisa por hacerlo que ni siquiera la cambian la ropa del hospital. Ahora que todo está listo, empieza el exorcismo. Tras unas cuantas convulsiones, las luces se apagan y... Oh, ¿qué ha pasado? La joven desaparece. Ah no, está subida en un armario desde donde se lanza sobre su padre para atacarlo. Laura ya está totalmente poseída. El exorcista explica a los padres que hay un número limitado de posibilidades de sacar el demonio de su hija. En total se pueden hacer 13 exorcismos. Por lo que el cura se pone manos a la obra y además muy creativo. Exorcismo acuático, exorcismo con la niña atada, tumbada en la cama, en el suelo, con velas, crucifijos y... Nada, que no sale. Como las manchas de grasa. El padre que no soporta a su hija verla sufrir más habla con el cura, que le aconseja que abandone la sesión, ya que la presencia de gente que no cree lo suficiente puede ser contraproducente. Por lo que se pira a un bar a comerse un bocata. En ese preciso instante aparece la psicóloga del colegio, funcionaria del año, que está dando vueltas en mitad de la lluvia buscando la manera de hablar con los padres. Ella tiene una información importante que darles. La noche de la fiesta, Laura le habían metido algo en la bebida y no estaba poseída, por lo que todo lo que están haciendo es un mamoneo. Pero el padre, después de haber visto los tembleques con el suero santo, no puede creerla. Mientras tanto, en casa de Laura, el sacerdote, que ya lleva 12 exorcismos, parece que no ha avanzado demasiado. ¿Cómo te llamas? Bestia. Dime tu nombre. Eh, ¿en serio, señor? ¿Todavía vas por ahí? En fin, que el exorcista considera que es el momento de... Darla de chupar crucifijo y atragantarla un rato... Dios, qué turbio se está poniendo esto. Ahora lo sabemos. Es el mismísimo Satanás. Ok, ok, imagino que ahí termina el rito. Al rato, llega la policía por orden del padre. La niña se tira por la ventana. Nos queda la duda de si por culpa del demonio o del padre por volver a casa. Recordad eso de que si había alguien presente que no creía demasiado, pues no sé qué. Si deberías traer una moraleja de esta historia es que cuidado con invocar a los muertos. También que menos mal que la familia era ultracatólica y así pudo encontrar pronto al sacerdote quien le hizo el exorcismo. Y la conclusión final y de paso más importante es que el diablo existe y se cuela en los cuerpos. Bien, ahora es momento de conocer la historia real, o cuanto menos la que declararon ante la policía. El origen de esta historia lo encontramos en mayo del 2012, cuando la pequeña empezó a sufrir problemas alimenticios. Dejó de comer y empezó a sentir ansiedad. ¿Cuáles son las causas de todo eso? ¿Podría ser que los padres lo interpretaron como una clara señal de posesión demoníaca? ¿O tal vez eso vino después con mi profe de religión? ¿O simplemente la tenían sometida a una forma de vida muy estricta, a una niña muy pequeña, en un mundo que es muy poco religioso y la verdad estaba hasta las narices de sus padres, hasta las narices de ir a misa, hasta las narices de hacer cosas religiosas y eso la había llevado a una depresión? ¿Qué creéis? Bueno, pues aquí es donde la cosa empieza a ponerse escalofriante. El tema es que su madre pertenecía o pertenece a un grupo religioso muy extremista conocida como Milicia de Santa María. Por consejo de la congregación, la madre empezó a someter a su hija a castigos estrictos, imagino que por no ser lo suficientemente pura, y por lo que he mencionado arriba. Y aquí ocurre una cosa, entre los cristianos, al igual que entre los musulmanes, el ayuno es una de las mejores formas de purificar el espíritu. Teniendo esto en cuenta, la pequeña empieza a dejar de comer. No por una cuestión física de sentirse a disgusto con su cuerpo, sino como una manera de sacrificarse demostrando su amor por Dios. Esto último no son suposiciones mías, forma parte de las declaraciones que hizo la propia muchacha, imagina pensar esto con 15 años. Sea como fuere ella, era muy consciente de por qué había renunciado al alimento. A finales de ese año, sus padres decidieron llevarla por distintos psiquiatras que no conseguían que mejorase, normal con lo que tenía en casa. Es más, habitualmente tras la sesión, solía tener bronca con los padres. Imagino que por la frustración de ver cómo tus progenitores, responsables de tu trauma, te ponen a un profesional que te hace responsable además a ti de la situación y a ellos les lava las manos. Y así continuó durante unos meses en una situación emocional insostenible, aguantando toda la superstición de los padres y los rollos del psiquiatra. Realmente la pobre muchacha estaba como comprimida en medio de un sándwich entre las distintas herramientas que ha tenido la sociedad europea para controlar la moral. Muy peligroso. Tanta presión la lleva en septiembre de 2013 a tomar medidas desesperadas. ¿Os podéis imaginar cuáles por qué YouTube me ha tirado el vídeo por hablar de ese tema? Así que ya sabéis. Sobrevive con un montón de huesos rotos, la cadera y la columna destruida, dejándola muy maltrecha y durante un tiempo en silla de ruedas. Tiene 15 años. Y eso la hace perder un curso. Yo me puedo imaginar la lógica de mi profesora de religión. ¿Quién con 15 años intenta acabar con su vida? Nadie, los niños con 15 son felices, rezan y juegan, virginales por el mundo. Si hizo eso es, ajá, porque un demonio se apoderó de ella. Dios, es que es mi misma historia. De hecho, eso es algo muy parecido a lo que me pasó a mí y a mis padres cuando un grupo de colegas de clase creamos una religión parodia del cristianismo solo por echarnos unas risas. Con sus mandamientos, sus salmos, sus chorradas y cuando lo vio, llamada y reunión de padres. ¿Te acuerdas de la persona de religión? Sí, aquella que te tenía tanta manera. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Ah, es que os quería meter en un psicólogo enfermos mentales... Sí, la que estaba enferma mental la dije que era ella. Mi papá también se lo dije, que estaba enferma mental. Y en esa ocasión les fue con el mismo rollo que en el caso de la niña de los trece exorcismos Eso de que un niño de quince no puede pensar un culto y no sé qué no sé cuánto que tuvo que decírselo el demonio No señora, fui al colegio de curas estaba hasta el gorro de la religión y entre unos cuantos una tarde en un parque nos pusimos a parodiarla Ya está, echarnos unas risas Lo escribimos y fuimos engordando el chiste según iban pasando los meses o a alguien se le ocurría algo Afortunadamente mi madre tuvo dos dedos de frente y no hizo caso de las chorradas que propuso Gracias madre, me ahorraste trece exorcismos El punto es que esa profesora de instituto público y laico lo que lo hace todavía más turbio es puesta por la diócesis de Burgos no por oposición y uff, eso no creo que esté bien del todo Otras cosas que se aprendía de ella en clase era que el preservativo estaba prohibido tema que también me envió a jefatura de estudios unas cuantas veces y yo que sé qué más contaba la verdad La gracieta esta de que me pillasen los mandamientos hizo que me pusiese un plan de trabajo distinto del resto de mis compañeros de clase Mientras ellos hacían yo que sé yo tenía que leerme el libro de El demonio realidad o mito y lo tengo subrayado con las mejores partes y hacerla un trabajo El libro lo saqué del único sitio donde lo vendían en la Universidad de Teología de Burgos que yo me preguntaba ¿Por qué tengo que hacer lecturas de seminarista con catorce años? Ay, yo que sé además religión era aptadio pero la pillaba siempre porque la primaria la hice en cole de curas y lo que me enseñaban en tercero de eso era como lo que aprendí en tercero de primaria así que por vagancia y por molestar ahí estaba en religión pero no estoy aquí para contar batallitas sino para hablar de lo que le pasó de verdad a la chica Bueno, volvamos con el tema la profesora de religión se entera de que la niña ha intentado quitarse la vida de que lo está pasando mal y, uh, sí, claro señal inequívoca de que está poseída de hecho me lo puedo imaginar como nunca nadie la había hecho ni caso ahora que tenía dos padres ahí inocentones estaba reempoderada de hecho los familiares declararon que no se daba un paso sin que ella diese el visto bueno Dios, qué locura en fin, que gracias a ella entran en contacto con el único exorcista de Castilla y León que vive en Valladolid y allí se trasladan en mayo de 2014 para realizarla un exorcismo que al final fueron 13 y que duró dos meses en ese tiempo la joven declaró cosas rarísimas como que el cura le metió la lengua en la boca que su padre que en la peli es medio sensato la corrió a patadas y un montón más de atrocidades de hecho ahora en pantalla tal vez estéis viendo la comparativa de las dos versiones cuando los tíos maternos de la niña vieron en el estado lamentable en el que estaba la criatura empezaron a tirar de los hilos y descubrieron todo el pastel e hicieron la denuncia rápidamente se hicieron eco todos los medios de tirada nacional porque un exorcismo bueno, 13 en pleno siglo XXI sobre una menor pues yo qué sé es muy gallego como dirían en latam por lo que la diócesis de Burgos se apresura a hacer una nota oficial donde corrobora todo lo ocurrido face palm afirmando que es cierto que se realizaron 13 exorcismos pero que es mentira que el intento de quitarse la vida de la joven estuviese relacionado y bueno, es cierto antes lo mencioné primero lo intentó y luego vinieron los exorcismos o tal vez no tanto ojo, plot twist oscuro tras hacerse pública la nota oficial del clero burgalés la niña vuelve a comisaría para completar su declaración hubo un intento de exorcismo en Madrid meses antes del que ya se conocía y es que resulta que la profesora de religión estaba enterada desde el primer momento de los problemas de la chica imagino que cuando se ausentó conoció el caso y tuvo la conversación que describí pero algo antes de lo que se suponía originalmente como la chica era menor no podía denunciar así que sus tíos tuvieron que pagar 3000 euros al juzgado de Burgos para presentarse como acusación particular perdieron tras eso el juzgado provincial reabrió el caso pero en 2017 la joven retiró sus declaraciones cansada de tener que arrastrar este fantasma en 2019 mientras estudiaba en Salamanca se atiborró de pastillas imagino que se las habría recetado el psiquiatra y falleció esta es su historia real ahora me pongo a pensar en la película como puede ser tan fallida la historia auténtica presenta un caso de fanatismo que es repotente para hablar de que algo turbio pasa tanto en la religión como en la familia como en la educación recordad que toda esta historia ocurre en un instituto público donde una profesora convenció a unos padres de que su hija tenía el demonio dentro buscó a un exorcista y sometieron a alguien muy pequeño a una situación de estrés salvaje consiguiendo con el paso del tiempo que la chica se quitase la vida y si lo piensa solo un poquito de verdad aquí hay muchísimas cosas que dan miedo se trata de una historia increíblemente oscura y real entonces ¿por qué el director prefiere meter a la muchacha en una casa vieja y que la posea un espíritu? no lo entiendo haciendo de un posible pelotazo de un peliculón una mierda de lo más estándar un refrito del refrito de algo que se cocinó en los años 70 por dios el exorcista tiene 50 años colega y eso no es lo peor al usar esta fórmula ya no es la historia de una joven que es víctima del fanatismo religioso no los verdugos se vuelven héroes el entorno familiar opresivo que la llevó a la depresión no está ¿qué clase de lavado de cara es esta señor director? ¿por qué no se cuestiona que los profes de religión en Castilla y León no entren por oposición sino a dedo desde la diócesis? de hecho acabamos de ver que permitir eso es re peligroso ¿y por qué no se denuncia en el film que esa señora siguió dando clases? a día de hoy si no se ha jubilado ya mi profesora de religión continuó a un instituto a 800 metros del mío solo la trasladaron ni perdió el puesto y más cosas ¿por qué los padres no perdieron la custodia? ¿por qué hicieron una peli tan mala en un caso tan jugoso? ¿por qué no hubo responsabilidad legal para nadie ni siquiera para el exorcista que la metía a la boca? no lo sé solo espero que este vídeo sirva para visibilizar realmente lo que pasó y señalar lo enferma que está la sociedad española encubriendo en pleno siglo XXI muertes tras hacer exorcismos a una quinceañera me explota la fucking cabeza os lo juro soy Jesús dejad que los niños se acerquen a mí y nos vemos en los vídeos